Y ahora vamos a nuestro segmento, La Última Mirada. El ingenio y el humor de tres jóvenes universitarios que producen sus propios videos y los cuelgan en el canal de YouTube se está convirtiendo en un fenómeno viral en las redes sociales. Álvaro Navarro nos cuenta quiénes son estos jóvenes que recurren a la sátira y la parodia para cambiarle la cara a las noticias y a los personajes de la vida nacional. Otra cosa que te puede suceder es que cuando te vayas en los buses mixtos, como no tienes tarjeta, los majes se aprovechan, te la rocen, te la agarren y te dan todo el manoseo ahí en el pulo. ¡No, no, señora! ¡Ay, ay! ¡Oye, arranca! ¿Por favor, permiso? ¡Ay, ay! ¡Estúpido! Y las personas continúan molestas por el mal, mal, mal funcionamiento de la tarjeta. Este es el videoblog de mayor impacto en las redes sociales durante la última semana. Queremos desmentir, queremos desmentir a esos bandos, a esa organización, a ese hombre entregado a la mentira, entregado a la falsedad, de que anda desestabilizando a nuestro gobierno. Esa derecha fascista, esa derecha mentirosa, tiempos, 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 más allá de las pretensiones, más allá del tiempo, más allá de la brujería. Es el grupo Sátira Hideki Visión, y con esta producción ya cuentan con más de 10.000 visitas en su canal de YouTube. Sus autores son tres jóvenes estudiantes de Derecho, Ingeniería en Sistemas y Electrónica, que encontraron en el Internet un espacio para compartir su sentido del humor y su creatividad. Antes de todo, yo trabajaba solo, y lo que hacía, las iglesias me buscaban ir para que montar shows, ya de comedia, siempre en el ámbito de la comedia, entonces buscaba a unos muchachos siempre en la misma iglesia, pero trabajaba por lo general solo. Luego veo que los videoblogs tienen gran aceptación en Internet, entonces me decido a hacer un videoblog. Y espero que este video se vea en toda la bolita del mundo. Lo que hacen en sus videos es en gran parte improvisado. Entre los personajes a los que representan destacan políticos, periodistas y hasta pastores evangélicos. Usted tiene que arrepentirse, a su hijo lo está atrayendo otra vez, otra vez, hermano, es un muñeco diabólico. Usted tiene que ponerse vivo, tiene que ponerse vivo, tiene que ponerse vivo, macháquelo, 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 macháquelo. Macháquelo, Dani, macháquelo a la computadora, macháquelo, hermano, macháquelo. Sus condiciones técnicas son limitadas y el estudio de grabación se acomoda en cualquier espacio de sus casas de habitación. De nosotros una cámara que ni siquiera la compramos, me la gané en un concurso de cosplay de la EcoAnime. Entonces, con esta pequeña camarita es que grabamos. Pese a sus carencias técnicas, el ingenio se impuso. Las críticas los proyectaron en foros de discusión de importantes sitios web del país. Nos agarraron como el peor videoblog de Nicaragua, con la peor iluminación y el peor editaje y la peor cámara. Pero decía al final, con buenos rebanes. Ellos nos volvieron a publicar y pusieron, recuerdan el peor videoblog, pone. Ahora volvieron con una mejor iluminación y con buenos rebanes. Estos jóvenes apuestan a las redes sociales y el mundo digital para acercarse a la gente y encarnar los problemas que vive el país. El internet es un arma poderosa y cuando uno quiere hacer una protesta social o quiere decir algo que realmente le esté incomodando, es un medio para que podamos expresarlo. Ahí es donde subimos nuestro primer video, que fue el que se volvió viral ahora. Y que lo han tomado como una especie de protesta social, he visto. ¿Ese era tu objetivo? Ese era mi objetivo, representar toda mi incomodidad a través de la comedia, como siempre lo he hecho. Estas primeras dosis de humor las dedicaron a la empresa M-Peso, a cargo del cobro electrónico en los buses de Managua. También fustigan a los noticieros amarillistas. Oye, tenemos aquí la noticia de última hora premisa de que hayamos un fallecido, un muerto aquí, hombre. Si me parece que este ha estado fallecido, el muerto, pues, y... No, dalo, pues no me da una entrevista y quiero inventarla ahorita, pues, vamos, loco. Las personas abusen de que se encuentran y se escuchan sonidos extraños del más allá. Se presencian actos inmorales por parte de los espíritus. Aunque el personaje mejor logrado está tras los hilos del poder. Todo el mundo habla, todo el mundo dice, todo el mundo... ¿Quién no va a querer todo el año una Navidad? Tan bonita que es la Navidad. Celebramos como cristianos, socialistas, solidarios. Es cierto, es cierto. Quitamos en Dios, confiamos de la moneda para que no se ofenda otra gente. Pero seguimos siendo cristianos, somos los mismos. Somos los mismos, nada más que ahora Rosado Chicha. La Navidad, la Navidad, vamos a poner todo bonito, ya vienen las purísimas. En vez de la Virgen, voy a poner mi foto. Ahí vas a ver que eso se llena. Ahí vas a ver la Virgen, la Virgen voy a hacer yo, inmaculada. Vamos a hacer luces, vamos a poner en todo lado. Vos sabés que yo me inspiro, yo me inspiro, vos sabés. Y entonces vamos trabajando. Yo veo la luz, una luz de Nicaragua bendecida, prosperada y victoria con vos, vos y vos. Los jóvenes de Jidequi Visión están conscientes de que su sátira puede incomodar a los personajes, pero no están dispuestos a echar pie atrás. Y digo yo, el buen nicaragüense se tiene que burlar. ¿Dónde inicia todo esto? El huehuense. El huehuense se ha burlado de todo el sistema. Entonces igual yo me catalogo como el huehuense de que me burlo de todo. No religión, política, todo lo que me causa y vea que está mal. Eso me parece una olafemia total. Yo, Santa Rosario, Santa Chayo del Rosario, Santo Toyo, inmaculada. Me parece una gran ofensa. Pocos chavalos, pocos gente. Qué bárbaros que son. ¿Cómo van a andar haciendo eso? Yo ya tengo listos a mis chavalos. A ver, pasa. Los paladines del templo. A nuestros power rangers, Rosado Chicha. Son los guardianes, hombre. Los mandamos a llamar un llamado y ahí están. Te van a caer como 20 motorizados. Te van a caer unos 80 chavalos ahí. Todos armados con palos, con garrotes, con escobas. Como que van a barrer, pero a punta de vergaso a vos. Y a quien me andé insultando. Porque nadie, nadie, nadie tiene que estar en contra de nosotros. Si estamos profesando amor, a morterazos, a la paz. Paz cuando suena el garrotazo en la espalda. Estamos profesando el amor. Entonces, los invito. Y aprovechando las cámaras, les digo que viva Daniel. Que viva Hugo Chávez. Que ahora se apareció en una piedra. Y que viva Nicaragua. Siempre libre, próspera, soberana. Arriba Nicaragua. Que viva Daniel. Y si quieren acceder a más videos de estos jóvenes, pueden visitar su canal en YouTube, Parodias y Deki Visión. De esta manera, llegamos al final de esta edición. Los invitamos a comentar este programa y a enviarnos sus críticas y sugerencias a través de nuestra página en Facebook, que ya tiene más de 13.000 seguidores. Síguenos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba CFCH. Y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Y mientras tanto, que pasen una buena semana. Buenas noches. Buenas noches.